Era el tercer toro de la tarde, Lorenzo de la ganadería de los Maños, en uno de los paseres, el torero ha sido fuertemente volteado y después en el suelo ha recibido una jornada mortal en el Toros. Lo han llevado rápidamente a la enfermería donde nada se ha podido hacer posible. Era el tercer toro de la tarde, Lorenzo de la ganadería de los Maños, en uno de los paseres, el torero ha sido fuertemente volteado y después en el suelo ha recibido una jornada mortal en el Toros. lo han llevado rápidamente a la enfermería, donde nada se ha podido hacer posible. Era el tercer toro de la tarde, Lorenzo, de la ganadería, de los Maños, en uno de los pases, el torero ha sido fuertemente volteado y después en el suelo ha recibido una jornada mortal.